¿Qué se requiere para construir una cultura ganadora? ¿Qué se necesita para evitar una cultura perdedora? Saludos a todos, Rui Jacinto, El Precio del Éxito. Y el día de hoy, como todos los lunes, estamos con Carlos Rosado de Fox Sports MX para discutir las noticias más importantes de la National Football League. Sí, también en la sesión de YouTube hablaremos de la final de Wimbledon, Copa América, Eurocopa, etc. Pero realmente en este programa queremos enfocarnos en cómo se construyen las culturas, cómo se cuidan y cómo se evitan que se perviertan, se distorsionen. Porque, Carlos, buenos días. Tenemos muy claros ejemplos de equipos ganadores, equipos perdedores, pero no siempre tenemos tan claro qué es lo que se requiere para poder construir y mantener ese alto estándar. Y sé que tú como exjugador, coach y demás lo conoces muy bien. Buenos días. ¿Cómo estás, Rudy? Exacto, ¿no? Hablando de este tema, ahora me he interesado más, ahora que soy coach, el cómo adentrarte a crear esa cultura ganadora, de quién depende, el tema de los equipos profesionales, cómo se construyen y todo eso, ¿no? ¿Y de qué se trata el formar una cultura ganadora? Porque parte del dueño, de cuál tiene que ser su filosofía, el tema del general manager, a quién va a escoger, saber si realmente encaja con la filosofía que quiere el dueño, qué tipo de jugadores van a escoger, el talento es muy importante, pero saber qué tipo de jugadores vas a escoger y si se adaptan a tu cultura. Y de ahí, tener un coach que pueda ejercer eso, ¿no? Porque al final es el que tiene el contacto, el que le va a enseñar a los jugadores y todos sus staff de entrenadores tienen que seguir la misma línea, una misma filosofía, objetivos claros. Y bueno, si quieres, podemos hablar de culturas como la de Bill Walsh, cuando llega a San Francisco, cómo cambia todo. Y todo parte del estándar, ¿no? De dónde estaban los 49ers, era un equipo perdedor, era un equipo que sus oficinas estaban hechas un desastre. Y en eso empieza a generar detalles fuera del fútbol americano que son, necesitamos una buena oficina, necesitamos fotos de los jugadores, todo con un sentido y no solamente poner una oficina por poner una oficina y poner un estándar alto en cuestión de la calidad, calidad del servicio también de la gente que trabaja ahí y eso lo bajas a los jugadores y creas un estándar. Entonces, creo que el tema de la cultura en un equipo ganador va más allá de lo que es el puro fútbol americano y solamente los jugadores, sino va de la filosofía que quieres crear en la organización y hacia dónde vas y que todos vayan alineados. Y son situaciones que coexisten, ¿no? Lo de dentro del campo, lo de fuera del campo, pero finalmente, si estás mal en una, generalmente se va a demostrar que también vas a empezar a flaquear en la otra. En este sentido, Carlos, y tengan este tema muy claro a lo largo de este live, cultura ganadora, cultura perdedora. Nos dice el nuevo corredor de los Packers, Josh Jacobs, que no le gustaba la cultura de los Raiders, por lo menos la versión actual de esta franquicia y que perder se convirtió en un factor de por qué se terminó yendo de Las Vegas. Cito dice, sí, claro que tuvo que ver en mi salida. Yo ganaba un campeonato cada año con Alabama, cada año que estuve ahí con ellos. Recuerdo haber llegado a la liga, perder mi primer partido, estaba molesto, no quería hablar con nadie. Se acercó un veterano conmigo y dijo, esto es la NFL, vas a perder. A lo que le respondí. Entonces, ¿ustedes están conformes con perder? Fue muy diferente, dice. Sí, y también entender, ¿no? Ahorita llega Antonio Pierce y habla sobre esa filosofía, ¿no? Quiere regresar a cuando estaba Al Davis de dueño y crear ese tipo de cultura, pero al final tienes que encontrar también el reclutamiento de jugadores. ¿Qué tipo de jugadores tienen los Raiders, no? O sea, antes la cultura estaba muy fijada, ¿no? Jugadores grandes, jugadores rápidos. Esa era la mentalidad. Y dije, jugadores agresivos, ¿no? O sea, jugadores que golpearan y todo. Eso creo que se ha perdido también. Yo creo que de repente ves un talento y dices, no, este puede encajar bien, pero no tiene esto, no tiene esto, no tiene esto. Que encajen con mi filosofía, que encajen con la cultura. Y eso es al final lo que va distorsionando, ¿no? A los equipos. Y también hemos visto, bueno, los Raiders, cómo han pasado, ¿no? De entrenadores en jefe. Cómo han circulado ahí sin encontrar eso. Pero yo más allá de eso, creo que cuál es el estándar al que quiere llegar. Tú ves la organización de Pittsburgh, ¿no? Los Steelers con solamente tres head coaches que han tenido a lo largo de su carrera, que los llevan durante muchos años, pero les dejan trabajar, hacer ese proceso. Y tú ves la filosofía de Pittsburgh, siempre con un estándar alto, ¿no? O sea, más allá de que el tema de que no han ganado playoffs, pero han tenido récords ganadores. De embargo, el estándar siempre ha sido alto de los Steelers, ¿no? Y con una misma persona que los dirija, que entienda cuál es la cultura de los dueños. Y siempre hay momentos para conservación de cultura y momentos para intervención en la cultura, ¿no? Cuando se te empieza a descomponer todo. Dice también Joe Jacobs, lo más frustrante de todo es que estaba yo, estaba Davante Adams, estaba Max Crosby, teníamos a personas que trabajan duro todos los días y no llegaban los resultados. Sí, nos acercábamos por momentos, pero no ganábamos. Y luego me piden que firme a descuento para perder. Claro que no, no estaba conforme con eso, ¿no? O sea, eso es como abriéndose a corazón tendido Joe Jacobs, que pues claramente no salió en los mejores términos. Pero esto lo podemos combinar, Carlos, con lo que sucedió o lo que se reveló en la serie de Receiver de Netflix, donde Davante Adams tiene un papel muy protagónico y él confiesa que él autorizó, si es que hasta donde puede autorizar un jugador estrella, que Jimmy Garoppolo se fuera a la banca y que pusieran al novato Aaron O'Connell simplemente para él mantenerse como jugador en los Raiders. Parece que fue la condición para no irse a mitad de temporada. Todos los que decían que estábamos mintiendo, Carlos, que se iba Davante Adams, no, era muy cierto, ¿eh? Prácticamente lo confirmó. Casi lo confirmó. Claro, porque aquí es interesante cómo piensa, ¿no? El tema de Davante Adams, de decir, bueno, soy el mejor receptor en la liga, pero necesito que me den el balón, necesito a alguien que me lance la bola. O sea, yo podré estar solo, podré hacerme trayectorias, podré tener la lectura, pero si no hay un coreba que me pueda lanzar el balón, al final estamos perdiendo como equipo y estoy perdiendo yo porque mis bonos bajan, porque al final el que no tengas productividad y todo, si tú quieres extender un contrato más adelante, pues va a ser muy difícil. Entonces, al final están viendo por ellos como jugadores y obviamente por el equipo, ¿no? Porque también las victorias te llevan a tener mejores contratos, a tener mejores ganancias, etcétera. Y ahí la gente que ya ha visto la serie de receiver, bueno, o sea, de repente Davante Adams se voltea, no hay nada, solo no le lanzan el balón, le vuelan la bola, el partido ese contra Detroit, en donde le estuvieron volando diferentes pases, o de repente, bueno, quiero involucrar a Davante Adams temprano en el partido, pero pues tiene dos, tres hombres, ¿no? En contra de él, entonces agarra, le están pegando constantemente. Y esas son muchas situaciones también del coreback, ¿no? O sea, de que no ve. Y lo dijo Davante, ¿no? En la serie. Realmente Jimmy Garoppolo no ve, no alcanza a ver, no alcanza a hacer ese pre-snap read y esa lectura antes de sacar la jugada, entonces le cuesta trabajo, ¿no? Y bueno, afectó al equipo y al final también se equivocaron los Raiders, ¿no? Nuevamente. ¿Cuántas veces no hemos visto a los Raiders que se equivocan? Ese es el problema cultural. O sea, tú puedes escoger jugadores, pero no puedes escoger y dejarlos ir, escoger y dejarlos ir. ¿Cuántas veces hemos visto estas primeras selecciones de los Raiders en donde han sido desperdiciadas? Tenemos a un Henry Rocks con lo que pasó fuera del terreno de juego, Alex Lederhut, que ya, que está en Chicago, ni siquiera brilló ahí en los Raiders, fue primera selección. Damon Arnett, un defensivo profundo, también primera selección de Ohio State, que tampoco brilló. O sea, ¿cuántas veces han desperdiciado ese draft para poder construir este equipo y poder generar esa cultura ganadora? Absolutamente, Carlos. Y las expectativas con Garoppolo eran relativamente altas. Contrato de tres años, casi 73 millones de dólares. Está conectado, tiene experiencia con el GECO Josh McDaniels. Quizás no tenía el mismo techo que de Air Carp, pero se supone que tenía un piso similar o superior. Sufrió 65% de pases completados, 7 yardas por intento de pase, 7 touchdowns, 9 intercepciones en 6 juegos y lo mandan a la banca por Eden O'Connell. Muy justificada esa transición. Con O'Connell, 5 victorias, 5 derrotas, menos eficiente como pasador. O sea, lo que se refiere a yardas específicamente, atacaba menos en profundidad que Garoppolo, pero lo que O'Connell tuvo que Garoppolo no fue, cuidó el balón. Tuvo 12 touchdowns, solamente 7 intercepciones y eso es bastante mejor que 7 touchdowns y 9 intercepciones. Entonces, no significa que Aaron O'Connell sea la respuesta o el heredero, el próximo Rich Gannon de la franquicia, pero los jugadores toman nota y los jugadores influyen y sobre todo cuando se acercan a estas fechas críticas de trades, de presión, de oye, los resultados no acompañan, se descompone el vestidor, despidieron al head coach. Ahí es cuando sale el cobre de la gente, ¿no? ¿De qué estás hecho realmente? ¿Vas a ayudar o vas a arrestar? Y Devante Adams, a lo que entiendo, dijo, yo ayudo, pero ustedes ayudenme a mí primero, o sea, no me pongan a alguien que no me deja trabajar en pro de la franquicia. Sí, y además que cuando le lanzaba el balón, pues va a altos, los balones lo golpeaban a Devante, o sea, es también complicado, ¿no? Porque pues, teniendo un coreback así que te ponga los balones o no te pongan los balones en el lugar indicado, que te lo pongan con dos jugadores ahí, apenas vas a agarrar el balón o muy arriba y estás expuesto a una lesión. Incluso se lastimó el año pasado, Davante. pases hospital, así es como lo llaman, los pases que te mandan directo al hospital, eso sobre todo en el centro del campo. Pero bueno, ¿qué opinan ustedes entonces, damas y caballeros? Les pregunto, en youtube.com diagonal presión FL, ¿tienen los Raiders en estos momentos una cultura ganadora o no? ¿Es una cultura perdedora o no? ¿Creen que cambie esta campaña? Sería la tercera pregunta. Vamos a ver en la casilla de comentarios, en seguida vamos con todos ustedes. Carlos, misma temática, distinto equipo. ¿Qué tan líder va a ser Josh Allen en los Buffalo Bills? Información de Kevin Patra de NFL.com nos dice que el coreback Josh Allen ha tenido un rol más vocal, más gritando, quizás liderando al equipo después de la salida de varios veteranos, entre ellos el tackle izquierdo Deion Dawkins y bueno, más bien Deion Dawkins le dijo a The Herald este pasado miércoles que veteranos se fueron entre ellos por supuesto Tremaine Admunds no, se fue el coreback Tredavious White y el receptor Stephondix que creo que ese sería como el caso más sonado para efectos de de la ofensiva. Adelante. Al final al final tiene que ser el líder y ha sido líder en estos años y el líder vocal quizás era Stephondix pero al final Josh Allen se le respeta por la calidad que tiene tiene que levantar tiene que evitar esas equivocaciones en momentos críticos en zona roja que es lo que ha lastimado mucho su carrera en los Pills sin embargo es un coreback elite en la NFL tiene todo el talento tiene todas las herramientas para poder brillar y ahora con un equipo joven él se convierte en el jugador veterano en el equipo y es el que tiene más bien como líder no el líder es el que le grita el que le grita a los jugadores el líder es el que vaya a elevar el nivel de todos los jugadores a un cierto estándar que es lo que tiene que buscar Josh Allen para que todo el equipo vaya hacia arriba y que también aprendan los jóvenes lo que requiere ser un jugador profesional lo que requiere llegar a jugar a postemporada y lo que requiere llegar al jugador al juego grande que ese es al final de cuentas algo que trae cargando Josh Allen no ha podido llegar al Super Bowl con los equipos con los equipos que ha tenido en Búfalo ahora con un equipo más joven pues tiene mayor responsabilidad pero esa va a ser su gran labor para mí este año es el de elevar el nivel del equipo poderlo llevar a playoffs y si lo puede hacer se ha convertido en un gran líder por lo que ha podido construir dentro de los Bills si totalmente y sobre todo justificar el contrato tan alto que tiene porque justo se acaba esa generación empiezan a llegar los costos de contratos fuertes toca hacer algunos recortes y entonces pues los que se quedan con esos contratos importantes son los obligados realmente a elevar como dices el nivel del resto del roster creo que este año nos va a decir mucho sobre Josh Allen la persona no tanto Josh Allen el jugador creo que del jugador ya difícilmente tenemos dudas si entrega el balón pero realmente es mucho más lo que te da como pasador mucho más lo que te da como corredor Búfalo se lo ha exigido por muchos momentos o lo haces tú de superman o no vamos a ningún lado en este juego y bueno eso es bueno y eso es malo ¿no? sí, porque a veces también él por arriesgar el balón por querer hacer cosas de más ha perdido la bola ha querido poner balones en zonas muy complicadas porque confía mucho en el talento que tiene en el brazo pero son equivocaciones los jugadores también lo leen los jugadores se mueven muy rápido y por eso hemos visto tantas intercepciones de él correcto ahora si hay alguien que está en la cuerda floja en este equipo creo que es el head coach Sean McDermott si es que no logran avanzar a una instancia importante de postemporada vamos a ver seguramente a los Buffalo Bills depender más del juego terrestre pero tomen nota el equipo básicamente le puso la consigna a Josh Allen de que tiene que ser ese nuevo mejorado líder para la franquicia culturas ganadoras culturas perdedoras pasamos a los vikingos de Minnesota Carlos fue arrestado el receptor de segundo año Jordan Addison por manejar en estado de ebriedad eso se le acusa esto fue en Los Ángeles el pasado viernes por la noche reporta Luca Evans de Los Ángeles Daily News Report ahora lo encuentra la policía de California el Highway Patrol lo encuentran dormido al volante en un vehículo ya estático bloqueando un carril de tráfico en el freeway esto a las 11.06pm del viernes el jugador de 22 años fue arrestado y liberado prontamente los vikingos dicen lo siguiente sabemos del arresto de Addison el pasado viernes estamos recopilando más información sobre este incidente el verano pasado también se le encontró culpable de manejar exceso de velocidad iba a 140 millas por hora en Minnesota entonces algo pasa Carlos con los receptores específicamente receptores jóvenes les llega su primer dinero y algo pasa compran el carro más bonito que encuentran rentan el Lamborghini más lujoso que se toparon o tomados o chocando Henry Brooks le pasó le pasó a Rashi Rice le acaba de pasar otra vez a Jordan Addison y hace unos días murió alguien de los vikingos de Minnesota en un accidente vicular porque alguien venía manejando en estado de ebriedad no el jugador lo chocaron pero pues es una temática muy similar esa es la parte que a mí más me duele esta noticia de dónde está mentalmente Jordan Addison para hacer esto al final bueno es la pretemporada y tienen que tomar en cuenta todo ese tipo de riesgos tienen y se les explica cuando ellos llegan a la NFL hay un congreso en donde hablan diferentes jugadores exjugadores de la NFL que han sufrido diferentes cosas alrededor de la Lío cuando llegaron o diferentes problemas cuando llegaron a la NFL y que no caigan en eso o sea el tema de que los arresten están en la mira de todos a donde vayan hoy con las redes sociales y todo entonces tienen que ser más profesionales precavidos y realmente si vas a salir si vas a pasarte la bien si vas a tomar o cualquier cosa trata de no manejar al final de cuentas bueno hay hoy en día puedes hay muchas cosas muchos medios muchísimas donde te puedes transportar sin tener que arriesgar tu vida sin tener que arriesgar también tu carrera o sea ustedes ven el tema lo tocaste bien el tema de Henry Rocks por una equivocación por un error pues lo que sucedió con él o sea ya está en la prisión su carrera en la NFL que se veía prometedor una primera ronda y todo pues quedó fuera o sea está fuera correcto y se perdió una vida de un perro y de una señorita entonces sí eso es lo lo más lamentable de todo ese otro caso entonces advertidos estamos algo sucede con Jordan Addison habrá que hacer una especie de intervención el juez muy buen jugador primera ronda el 2023 70 recepciones 911 yardas y esto Jones cubrió bien la ofensiva con cambio de corebacks con Justin Jefferson lesionado creo que como jugador hizo todo lo que los vikingos pudieron haber esperado de él en un primer año el tema aquí es ok y que sigue y en ese grado de madurez o no pues creo que podemos seguir hablando de culturas ganadoras o culturas perdedoras vienen tiempos creo complicados para vikingos no mucha reconstrucción ver que tienen en coreback inyección de talento en defensa coach joven pero respetado pero la división está brutalmente complicada con Lions ahora Bears reforzados y los Packers no sí o sea es una división fuerte no esta de la de la norte y hablando de eso del tema de las culturas hoy también compartí un artículo de los que siempre comparto ahí de este Daily Coach sobre accountability versus responsibility ¿no? bendición de cuentas versus responsabilidad ¿no? responsabilidad entonces es importante ¿no? ambas hay diferentes diferencias o sea hay diferencias entre ellas dos pero la responsabilidad es sumamente importante cuando tienes un compromiso con un equipo entonces tú tienes que encontrar ese tipo de jugadores a eso vamos ¿no? el tema cultural el tema Jordan Addison el tema responsabilidad ¿qué tan responsable eres tú de cuidarte durante la pretemporada? porque ya va a empezar este el training camp entonces una una equivocación así este te puede costar muy caro y puedes no solamente lastimarte sino estás lastimando también a la organización entonces ¿qué tan responsable qué tan comprometido estás con la organización para que estos temas no sucedan? entonces desde ahí parte todo ¿no? o sea muchas veces para cuando tú avalúas a los jugadores cuando viene la entrevista ese tema ¿no? puedes contar con ellos sí pero ahora ¿qué tan responsables son de su trabajo? y bueno al final es un todo ¿no? en el tema de equipos en el tema de construir organizaciones ganadoras porque involucras a todo lo que es la organización no solamente son los que están jugando sino son coaches todo el staff que está alrededor cómo se manejan las cosas y y todo tiene que ir con un nivel de estándar alto ¿no? la calidad alta ya lo decía Belguaz ¿no? yo me fui desde la recepcionista a ver vas a contestar el teléfono así porque esta es la calidad con la que nosotros nos queremos mostrar ante el mundo este es el estándar al que nosotros queremos llegar en todos los aspectos de la organización todo comunica y todo importa culturas ganadoras culturas perdedoras y Carlos ¿qué te parece si hablamos de culturas ganadoras pues hablemos de un campeón ¿no? alguien que ya lo logró alguien que ya consiguió ese título tenemos información por supuesto de Ed Tuttle Jones que dice saber qué es lo que se requiere para que un roster sea calibre campeonato para los que no lo conocen Ed Tuttle Jones fue un miembro clave de los Cowboys de 1977 gana con los vaqueros de Dallas a los Broncos en el Super Bowl 12 un defensive end All Pro 106 tacleadas 15 años de carrera con los Cowboys y dice hay muchos equipos en la actualidad Dallas incluido que no han podido replicar esos éxitos de temporada regular en postemporada porque les falta una cosa en específico y habla de Dallas de Buffalo de Baltimore todos esos equipos no ganan porque no tienen a alguien que ya haya ganado un Super Bowl en el vestidor la temporada regular es la temporada regular es lo que es para ser campeón tienes que poder llegar a otro nivel sí tienes que tener gente con ese tipo de experiencia eso te ayuda mucho y eso es a lo que hablábamos del liderazgo quién va a estar ahí que ya lo vivió y que va a ayudar al equipo que va a compartir sus experiencias de cómo anteriormente ganó o llegó a un Super Bowl y bueno al final necesitas jugadores necesitas líderes y o sea se dice muy fácil y pareciera muy fácil de poder construir ese tipo de cosas pero realmente cuestan mucho o sea cuestan mucho que todos estén alineados que tengas ese estándar de jugadores y además creo que nos vamos mucho por el tema de playmakers hoy en día hoy en día el tema de receptores el tema de 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 esos skills de de los jugadores hábiles que te pueden hacer jugadas grandes espectaculares pero hay que irnos más allá ¿no? o sea cómo logras construir un equipo ganador y de dónde parte ¿no? o sea yo igual soy muy creyente que la línea ofensiva línea defensiva son las claves ¿no? centrar mucho ahí es el tema del coreback es una liga donde necesitas un coreback elite un coreback con ese con ese liderazgo con esa capacidad de de ser clutch de cerrar partidos de no apanicarse cuando vienen de atrás de tener esa esa gran habilidad ¿no? y tener un rusher que te pueda presionar en el cuarto cuarto un pass rusher que tenga esas habilidades que en el cuarto cuarto provoque equivocaciones del coreback del rival con una captura una pérdida de yardas este un pase interceptado provocado por el el Dien ¿no? por el rusher entonces creo que es muy importante también cómo armas tu equipo y cuáles son los puntos o las pociones más difíciles de que puedas escoger que puedas escoger jugadores grandes y si tienen la oportunidad agarra ¿no? a ese tipo de jugadores hemos visto y hemos hablado y a lo largo de los años y el fútbol podrá evolucionar podrá cambiar pero sigo creyendo que las defensivas son las que te ganan los campeonatos si tú tienes una defensiva sólida si tú tienes una defensiva que te pueda generar intercambio de balón que te pueda ganar momentum en el partido las defensivas son las que las que al final te llevan al juego grande hemos visto y y y y bueno hay que ver a los Chiefs ¿no? y lo hemos mencionado en este programa a los Chiefs los que lo llevó al Super Bowl lo que los ha ayudado a ganar estos dos últimos Super Bowls ha sido que la defensiva la defensiva cómo se ha comportado en postemporada sí con la ayuda de un quarterback el mejor de la NFL pero respaldado por lo que han hecho a la defensiva y creo que muchas veces no ponemos tanta atención en el tema defensivo ¿no? y y hemos visto equipos que han ganado con una defensa con un equipo mediano pero con una defensiva tremenda ¿no? la cuarta de Baltimore de Tampa Bay de Chicago podemos hablar de los mismos Giants de los gigantes de Nueva York en los ochentas este y así hasta patriotas me atrevo a decir en los años los patriotas en los dos miles empezando en los dos miles cuando todavía Tom Brady llegaba a la liga entonces creo que es muy importante y no hay que perder el foco a lo mejor los jugadores los skilled players los receptores los corredores te hacen jugadas grandes te prendes es el espectáculo pero al final creo que la parte el core del equipo va de la defensa creo que un buen coreback y una defensa te llevan muy lejos Ed Tuttle Jones nos dice que todos los general managers de la liga deberían estar buscando a ese jugador que fue cortado que estuvo en algún momento en algún Super Bowl y ponerlo en el vestidor hace una gran diferencia sobre los Cowboys dice el equipo juega muy bien cada año ganan 12 partidos cada temporada pero los playoffs son otra bestia otro animal y lo voy a decir en defensa de Mike McCarthy sigo citándolo los coaches no pueden hacerlo todo para llevarte al siguiente nivel necesitas liderazgo interno y no hablo solamente de los capitanes hablo de personas en el vestidor que ya han estado ahí que ya lo han hecho que saben de qué están hablando y que van a provocar que otros lo sigan Dallas no tiene eso muchos equipos no lo tienen es solo una de esas cuestiones faltan algunos caballos claves en posiciones claves pero cuando tienes ese liderazgo y esa química correcto puedes compensar esas deficiencias de roster en ciertas posiciones palabras de Ed Tuttle Jones que algo sabe de ganar campeonatos claro y que el año pasado fue un golpe fuertísimo para los Cowboys perder en casa contra Green Bay contra un equipo muy joven y al final sacó de esa casa Laflor con un equipo muy joven con un coreback de tres años Jordan Love con un cuerpo de receptores igual y al final fue un golpe difícil para los Cowboys ¿qué necesitan realmente? porque esa es la pregunta para todos los aficionados de los vaqueros o sea ¿qué pasa? ¿qué les hace falta a este equipo? el año pasado tenía una defensiva sumamente sólida una defensiva que te robaba balones se fue descomponiendo diría yo por tierra sobre todo mejor hace dos años nunca antes más bien sí el año pasado fue buena pero su gran problema ha sido el tema ataque terrestre o sea ha sido su debilidad linebackers grandes linebackers en el centro del campo fuertes que te puedan soportar el wrong game del equipo rival creo que ese ese ha sido no sé al gordito más gordito veterano que haya jugado Super Bowl y lo firman en Dallas por dos milloncitos y creo que eso es como alineado a lo que dice el buen Ed bueno va a ayudar pero tampoco es que te garantice eso todo va más allá ¿no? también correcto sí entonces eso es lo que falta Carlos una visión institucional y alguien a quien se la compres quizás Jerry Jones ya está muy visto puede ser que el mensaje ya no resuene si se desgasta con coaches y se desgasta con GMs pues a veces imagínate con los dueños menos ah otra vez Jerry Jones diciendo que somos los mejores pero nos eliminó Packers todos calladitos porque no se la creen es eso no se la creen porque este era el año de final de conferencia yo me acuerdo yo de ese lado dije San Francisco y Dallas se vuelven a topar gana San Francisco pero Dallas es el segundo mejor de la conferencia si toma la que los barren a la primera subestimamos el factor liderazgo quizás sí claro y el año pasado porque se empezó a San Francisco bien lo dice bueno hablamos de líderes Carlos un líder un líder de estos no ha ganado un Super Bowl ahí está y lo están buscando Carlos dice que no sabe con quién va a firmar estas declaraciones del pasado jueves y se podría firmar mañana en dos semanas entrando a camp primera semana de la temporada ya en activo nunca sabes cómo van a resolverse estas cosas me ha obligado a detenerme a frenarme y a ceder control porque no es algo que yo pueda controlar se espera que Justin Simmons XSafety de los Broncos esté firmado para temporada regular es un agente libre debe firmar en el próximo mes en cinco temporadas ha llegado al Pro Bowl dos veces ha sido se ha continuado en cuatro ocasiones 23 intercepciones 51 pases bloqueados más de 40 atacleas en las cuatro campañas en cada una de ellas y esto jugando más de 15 partidos o sea este hombre no tiene por qué no estar firmado a estas alturas de la temporada no sé si alguna lesión lo está impidiendo un foco rojo para los equipos el tema cuánto le tienen que pagar que va a ser importante porque si sea alguien en el que tienes que invertir tienes que ver cuál es tu tope salarial y cuál es el espacio que te queda pero sin duda para mí es alguien que impacta rápidamente por el liderazgo que tiene por su juego y por el liderazgo al final como safety sí que controla muy bien ahí a los backs defensivos se mueve muy bien los ordena y siempre está en el lugar correcto lo hemos visto ahí la experiencia que ha tenido con los Broncos y lo hablamos cuando hablamos de los safety que tenemos nuestro especial de los top jugadores de este top por posición ya hablamos de los safety y Justin Simos recuerda mencionado ahí dentro de los 10 mejores de la NFL sí lo teníamos en una muy buena posición y con toda toda justicia y Carlos la noticia triste de la semana hubo varios pero esta definitivamente fue la peor de todas el exjugador de los Ravens y de los Texans Jacoby Jones muere a los 40 años un jugador importante en equipos especiales que ganó el Super Bowl 47 con Baltimore en 2013 dice su familia que murió de forma pacífica rodeado por sus seres queridos no sabemos la causa exacta del fallecimiento jugó con Texans con los Ravens Steelers y con los entonces San Diego Chargers a lo largo de su carrera dice el head coach de los Ravens John Harbaugh que lo amaba todos lo amábamos su espíritu su entusiasmo su amor por las personas era muy fuerte era una luz era un hijo muy querido de una madre que lo amaba mucho la señora Emily eran muy cercanos era un hombre de fe y dicen el momento favorito que yo recuerdo de Jacoby Jones es cada vez que lo vi sonreír muchos hubieran pensado la jugada del Super Bowl pero dijo no, no, no cada que lo veía sonreír fue mi momento favorito se veía como disfrutaba también el juego ese regreso en el Super Bowl eléctrico regresando patadas con esa gran velocidad incluso jugó aquí en una liga en arena en la de Monterrey cuando abrieron un equipo allá estuvo Jacoby Jones desgraciadamente bueno pues así es esto así es esto correcto nos dice también Mike Tomlin mi simpatía para todos sus familiares en este tiempo difícil disfruté de ser su entrenador el tiempo que estuvo con los Steelers y rescato este otro comentario nada más para hacer memoria porque pasó mucho a lo largo de la carrera de Jacoby Jones te acuerdas cuando Mike Tomlin se hizo así como a la derechita de la derechita para probarle el regreso a cierto jugador de Touchdown cantado mientras veía la pantalla el Jumbo la Jumbo pantalla según él ah bueno le estorbó a Jacoby Jones cuando jugaba con los Ravens entonces pues sí lo habrá querido mucho pero le robó por lo menos un Touchdown entonces quería ya en una forma más simpática y en corto recordarlo porque evidentemente Mike Tomlin no quiso acordarse ese momento pero en los comentarios de su tweet sí apareció y bastante bastante bien reflejado descansa en paz Jacoby Jones nos deja los 40 años se le recuerda por esa jugada de 70 yardas contra bueno regreso no el pase de 70 yardas fue de Joe Flacco a Jacoby Jones contra Broncos lo ganan en tiempo extra y ya en el Super Bowl atrapa un pase en ofensiva y regresa del medio tiempo para Touchdown un kickoff que fue la jugada clave también del partido lo que partido que al final bueno no logran regresar los 49ers pero esta jugada los equipos especiales marcaron la diferencia los Ravens eso y el apagón fue el Super Bowl del apagón qué días aquellos hablando de mala organización ahorita hablamos de la Copa América no se preocupen pero bueno antes de despedir el podcast damas y caballeros playlist del éxito en Tidal y Spotify lo encuentran como el precio del éxito Epic Playlist y bueno dado que ganó Argentina en el torneo continental nos vamos con una recomendación de por allá Carlos Gardel y la canción se llama A Media Luz como siempre letras sofisticadas de Carlos Gardel cantante compositor actor nació en el siglo XIX falleció en 1935 básicamente el padre fundador del tango en máximo exponente y esta canción en particular es conocida no diría que es de las más 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 sonadas pero tiene una linda tonada y alguna vez me hicieron bailarla y cantarla en las clases del TEC de Monterrey entonces por eso la estamos rescatando aquí para todos ustedes damas y caballeros ahí me dicen Argentina y yo pienso carnazada pienso quizá una quilmes por ahí y pienso Carlos Gardel entonces dénse la vuelta Epic Playlist en Tidal y Spotify Carlos Gardel a Media Luz Carlos antes de despedir el podcast y pasar a lo de Carlos Alcaraz en Wimbledon Copa América Copa Euro pero eso solo para los que nos ven en YouTube ahí les dejamos el link en notas del podcast ¿cuándo te encontramos en redes sociales? arroba carlorosadov en Instagram en TikTok en X en Facebook carlorosado15 y YouTube carlorosadosports buenísimo a mí me encuentran en todos lados como arroba precio NFL porque la NFL no termina y nosotros tampoco gracias por sus reseñas de 5 estrellas a este podcast para poder seguir llegando a más gente hasta la próxima a más gente en Instagram Gracias por ver el video.